Visa Inc. Transformando la forma en que el mundo realiza sus pagos. ¿Te imaginas un mundo sin fronteras financieras, donde puedas pagar de manera rápida, segura y conveniente en cualquier parte del planeta? Eso es exactamente lo que ha logrado Visa, una de las empresas más exitosas en el campo de los pagos electrónicos. Con su amplia red global y su enfoque en la innovación tecnológica, Visa se ha convertido en el nombre de confianza cuando se trata de realizar transacciones en el mundo digital. Descubre cómo ha revolucionado la forma en que interactuamos con el dinero y ha establecido un estándar de excelencia en la industria financiera. Prepárate para adentrarte en un mundo donde los límites financieros desaparecen y las posibilidades son infinitas. Bienvenido al fascinante mundo de Visa Inc. Es una empresa global de servicios financieros con sede en Estados Unidos. Fundada en 1958, se ha convertido en una de las compañías líderes en el ámbito de los pagos electrónicos y el procesamiento de transacciones financieras a nivel mundial. Opera una red de pagos electrónicos que conecta a instituciones financieras, comerciantes y consumidores en más de 200 países y territorios. Su red, llamada VisaNet, proporciona una infraestructura segura y confiable para facilitar transacciones financieras en tiempo real. La empresa se dedica a ofrecer productos y servicios relacionados con los pagos electrónicos. Esto incluye la emisión de tarjetas de crédito, débito y prepagó, que permiten a los titulares realizar compras en establecimientos físicos, en línea y a través de aplicaciones móviles. Ofrece soluciones tecnológicas y servicios de procesamiento de pagos para comerciantes, incluyendo terminales de punto de venta y programas de fidelidad. Visa es ampliamente reconocida y aceptada en todo el mundo. Sus tarjetas son utilizadas por millones de personas para realizar transacciones seguras y convenientes. La marca se asocia con seguridad, confiabilidad y conveniencia en el procesamiento de pagos electrónicos. Su red de procesamiento de pagos, llamada VisaNet, permite realizar transacciones en tiempo real, brindando una forma rápida y segura de transferir fondos electrónicamente. También proporciona soluciones tecnológicas y servicios relacionados, como servicios de prevención del fraude, análisis de datos y servicios de gestión de riesgos. La empresa trabaja en colaboración con bancos, instituciones financieras y comerciantes para ofrecer productos y servicios innovadores que mejoren la experiencia de pago y promuevan la inclusión financiera. Es ampliamente reconocida y aceptada en todo el mundo, y sus tarjetas son utilizadas por millones de personas para realizar compras en tiendas físicas, en línea y en aplicaciones móviles. La marca Visa es conocida por su seguridad, conveniencia y confiabilidad en el procesamiento de transacciones financieras a nivel global. La seguridad ha sido una prioridad fundamental para Visa. La empresa ha invertido significativamente en tecnologías y sistemas avanzados para proteger las transacciones y los datos de los titulares de tarjetas. Esto incluye soluciones como la tokenización, que reemplaza la información sensible de la tarjeta con un token único, minimizando el riesgo de exposición de datos en caso de fraude. La reputación de Visa en términos de seguridad y protección de los consumidores ha sido un factor clave para ganar la confianza de los usuarios y los comerciantes. Visa ha forjado asociaciones estratégicas con instituciones financieras, comerciantes y otras empresas en la industria de pagos electrónicos. Estas asociaciones han sido cruciales para expandir la red de aceptación de Visa, impulsar la adopción de sus productos y servicios, y desarrollar soluciones conjuntas para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores y comerciantes. En conclusión, Visa Inc. ha logrado un extraordinario éxito como una de las empresas líderes en el campo de los pagos electrónicos a nivel mundial. Su amplia aceptación, red global, enfoque en la innovación tecnológica y seguridad robusta han sido los pilares de su trayectoria exitosa. Visa ha revolucionado la forma en que realizamos transacciones financieras, brindando conveniencia, rapidez y seguridad a millones de consumidores y comerciantes en todo el mundo. Con su compromiso constante con la excelencia y la mejora continua, Visa continúa liderando la industria, creando nuevas soluciones y abriendo nuevas posibilidades para un futuro de pagos aún más eficientes y accesibles. En un mundo cada vez más conectado y digital, Visa se mantiene a la vanguardia, transformando la forma en que nos relacionamos con el dinero y allanando el camino hacia una experiencia de pagos sin fronteras. Esperamos que el video de hoy te haya gustado, si fue así no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejerio Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.